Y a propósito del tema, estudiantes de grados superiores de un colegio oficial del suroeste de Cali adelantan una protesta pacífica en apoyo al paro nacional de maestros estatales. Estudiantes de los grados noveno, décimo y once de la institución educativa politécnica municipal se encuentran en una ocupación pacífica de las instalaciones desde el pasado miércoles. Ellos aseguran que apoyan el paro de docentes y comparten su pliego de peticiones. Nosotros estamos de acuerdo en que se va a hacer una nivelación salarial, en que si se va a exigir una jornada única, esta jornada única cumpla con los requerimientos que necesita una jornada única. De resto con la política de los escalafones también, porque eso provoca que vengan maestros, que tengan todo el conocimiento pero no tengan la pedagogía para enseñar. Los alumnos permanecen en la institución, duermen y cocinan allí. Precisaron que la calidad educativa debe mejorar. Ubicando mejor los contenidos desde los grados más básicos, porque pasa mucho que al llegar a grados superiores las personas no tienen las bases necesarias para cumplir con los requerimientos del grado. Como nosotros estamos ligados con el paro nacional, o sea, como es indefinido, nosotros también estaríamos a estar indefinidos. El paro de docentes ya completa siete días, y ni el Ministerio de Educación ni los profesores han cedido para llegar a un acuerdo. Gracias. 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 Gracias.